Yo tengo entendido de que este video lo estoy subiendo tarde, pero al menos lo estoy subiendo en la fecha indicada, carajo. ¿Por qué lo estoy subiendo tarde? Porque tuve problemas con mi familia. Eso solamente voy a decir, no voy a dar detalles. Joder. Bueno. En sí, quiero agradecerles a dos personitas, precisamente por eso hago este video, aunque sea un poco corto. Y a ver si me escuchan por la música de fondo. Ok, primeramente voy a recomendarles a estos canales, que la verdad los agradezco muchísimo, porque ellos se suscribieron a mi canal y me apoyaron demasiado. Me apoyaron para llegar a los 550 suscriptores. Y bueno, aquí les dejaré primero uno de los canales que me apoyo, primeramente. Y luego les daré el segundo, ok. Y luego les daré el segundo, ok. Y luego les daré el segundo, ok. Muchas gracias a ti. En serio, espero lo que les damos para todos los videos, todos los directos, por eso, por eso, por eso, por eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están aquí. Llegando a su video, díganme. Por cómo lo dice su canal, es de directos, bueno, no directos en sí, pero me refiero a la vida de los secretos de hacer tu voz. Gracias. 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 En serio, muchas gracias. 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 Les mando un saludo y un fuerte abrazo del corazón. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.